Siempre dice que al sacrificarte lograría salvar al humano traído. Te hice mucho por amor. ¿Y Aslan? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¡Así es! ¿Vimos el cuchillo? ¡La bruja! Si la bruja hubiera entendido el significado del sacrificio, habría interpretado la gran magia de otro poder. Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición alguna es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se romperá. Y tal vez hasta la muerte misma dará marcha atrás.